Este domingo, Chiapas dio un ejemplo de democracia y de participación ciudadana. Alberto Chame. Chiapas fue el segundo estado que registró mayor participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato. Según el conteo del INE, se obtuvo la participación del 32.13% de la población, de los cuales 1.146.335 votaron para que el presidente continuara en el cargo. En un ambiente de paz y de fiesta democrática, yo felicito mucho al pueblo de Chiapas. Es gente extraordinaria, buena, honesta, democrática, que anhela tener buenas autoridades. El representante de Morena en Chiapas declaró que se tuvo una participación histórica con una aprobación similar a la obtenida en las elecciones del 2018. Que el presidente en el 2018 tuvo más de 1.485.000 votos en Chiapas. Que no dudo y que si hubiera habido todas las casillas, hubiera habido más participación y a lo mejor hasta lo hubiéramos superado el 1.485.000. Escandón Cadenas reconoció que los mexicanos tienen el derecho de evaluar a sus autoridades. Y ese es el objetivo, que todos estemos con la posibilidad de que el pueblo a la mitad del mandato nos evalúe para ver cómo estamos actuando. Por eso yo digo que el ejemplo lo está poniendo la institución más importante de este país, la primera, que es el presidente. Este ejercicio se llevó a cabo con mucha calma en el Estado. Las autoridades declararon saldo blanco con incidencias menores que no ponían en riesgo la realización de la consulta. La información, Jaime.